La violencia contra las mujeres y las niñas constituye una vulneración de los derechos fundamentales. Y es la expresión más cruel de desigualdad entre mujeres y hombres. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió en el año 1999 declarar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Ori de la ETA, Euskádico Alderbi, Socialista e Euskádico Esquerra, Indarquería Machistar en Contra, Adier Ascendú. Manifestamos nuestro firme compromiso para luchar contra todas las formas de violencia machista. Eta emakumeen eta gizonen arteko benetakko, derdintasuna lortzeko, lan egiten jarraitzeko. En este 25N nos acordamos de las mujeres y las niñas afganas, también de las iraníes. Y de todas aquellas que sufren la discriminación más extrema. A pesar de los avances que se han dado en nuestra sociedad, la violencia contra las mujeres, los hijos y las hijas sigue siendo una realidad que nos asola. Consecuencia de una discriminación sistémica e histórica. Que para su eliminación necesita del compromiso de todas las instituciones y de la sociedad en su conjunto. Euskádico Alderbi, Socialista e Euskádico Esquerra dago, berdintasuna gakoa da, politikeetan eta legeetan datxana. Porque no se puede construir una sociedad libre ni democrática cuando las mujeres son violentadas o cuando sus cuerpos son objeto de venta o alquiler. Emakume seguro eta libre izan nahi dugu.